¿Cómo puedo abrir los ojos a un inusitado abismo de despojos, de espejismos? En el que mi voz se ahoga y se enrevesa la aurora con el moho del camino Corramos codo con codo, huyendo del genocidio, de cerrojos, de presidios En el que un payaso llora por la gitana que sola guarda el modo peregrino No puedo aceptar la mano que timbra sus intestinos, no puedo aceptar el sino de un río que ya ha pasado No puedo aceptar el hambre heredada del silencio No puedo aceptar el precio que impongan en este enjambre No puedo aceptar el hambre heredada del silencio No puedo aceptar el precio que impongan en este enjambre Y abrimos ojos de cóndor ante un presente alcalino cuyo trombo nos bebimos Al prender fuego a las rocas que un rambioso poco loca en el fondo de un martirio No puedo aceptar el hambre heredada del silencio No puedo aceptar el precio que impongan en este enjambre No puedo aceptar el hambre heredada del silencio No puedo aceptar el precio que impongan en este enjambre No puedo aceptar el hambre heredada del silencio No puedo aceptar el hambre heredada del silencio No puedo aceptar el precio que impongan en este enjambre Maldito el cauce de una vida engrada Como una solución al sol de mediodía Maldito el bucle de astillo envenenada Que en la ración vivo de la alegría Maldito el bucle de caricias olvidadas Cuando el sabor del carbón se desperdicia Maldito el bucle de mentiras camuladas Cuando el vagón de razón vuelve a las mías Maldito el bucle de la vida engrada Como una solución al sol de mediodía Que en la boca del cielo amará Que en la ración vivo de la vida engrada